¡Hola, mis amigas amigas! Bienvenidos a nuestro video ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a su canal Una Familia Chilangla Chilangla ¿Chilangla? Sí Gracias por acompañarnos, amiguisimos Por acá es día lunes 15 de mayo Ayer salió por acá el día de las mamacitas Yo pues soy mamá por seis Entonces me lo tienen que celebrar seis veces ¿Ok? Ya sé Ir acá, ya está mejor, mejor ¡Ivy! ¡No, Ivy! ¡Ivy! Se está volviendo bien maquiavélica Si ya saben cómo me pongo, ¿para qué me invitan? Es maldosa la chiquilla Pues por acá no pasó nada grandioso Descansé todo el día para mí descansar Ver películas y estar acostada todo el día A veces es mi terapia Yo fue lo que hice del día de las mothers Porque las mothers hacemos pues todo, todo el tiempo Entonces lo que queremos es olvidarnos un poco de todo El proceso del día de vivir Eso no significa que aquí el chilango Cuando me prepararon ahí algo Me regalaron un regalito Que por cierto hoy vamos a ir a recoger De hecho fueron dos cosas Eso que voy a recoger ahorita Y un par de lentes Que me van a llegar por correo Pero ya saben que yo amo los lentes Ahora que me mudé He perdido muchos de mis lentes No sé qué pasó No sé dónde fueron a dar Era como unos 7 lentes originales Costaron de 500 bolas Eso es mi único vicio chicas Eso es mi único placer culposo Que podría decir yo Que me gusta comprar lentes de marcas Por sus caras Entonces pues se me perdieron No sé qué pasó Algunos creo que los perdí fuera Otros se perdieron aquí Es que hay muchas cosas Tenemos costales que no hemos revisado Es que pues el día de las mamás Pues me regalaron un placer Me desayuno de hoy Una proteína La verdad soy muy poca de proteínas Pero ahorita las tomo Porque como estoy salida de peso Y no me da mucha hambre Esto me ayuda bastante Entonces esta es hidrolizada Y la verdad tiene buen sabor Ya ven que proteínas que saben Como a medicina Como que te queda el sabor Así en la garganta No es tan cara Como otras que yo he visto Que son hidrolizadas Que son bastante caras Esto tiene un precio razonable Esto me lo puedes tomar Miren que linda alma Con mi muñeca Cuando usted se queda así Yo la hago así Me empiezo a hacer una Un relajo Uno se mueve Se quita la vuelta Como que hasta le molesta Porque no tiene sueño No tiene sueño Pero quiere la chichi Sí 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 Ya venimos por acá A ver guay A recoger Ah no es cierto A levantar Para que no se oiga tan feo Esta señora Miren como ha bajado de peso Baby No crees No crees No crees Ando esperando a Don Chilango Pero ya me dijo el señor Que quiere de regalo Bueno Le pregunte Que es lo que te gustaría Como que Varias cositas Tres, cuatro Que te gustaría Y una de ellas Es el Apple Watch Este Que es el Apple Watch Ultra Miren que hermoso está Miren que está 800 dólares Cuando usted me dice Que yo cago de in-air Lo que Lo iba a robar Y se dieron cuenta Ahora está muy bonito Hasta yo lo quiero Pero Le toca al Chilango Bueno Bueno Está hermoso Es que si lo comparan Con nosotros Que son los clásicos Ya se nota Como que Una gran diferencia En el modelo ¿Ven? En la Careta Bueno Chilango Hay mucho que hacer Para merecer Te falta un mes Para leer el pan Chiquito ¿A qué hora sales Por el pan? Ay Papacito Oye ¿Qué rayos Es eso? Para que te calientes El café Está muy caro Amiga De una taza Que te mantiene Tu café regulado A temperatura Como tú Lo que es Todo el tiempo Hemos llegado A un punto De la flojera Demasiado grande Se despida uno Un poquito Sacan Pienzan a sacar Cosas de nuevo Mis hijos Han querido Hacer el challenge De la misma marca Zapatis Que es el challenge De la patita frita Super picosa Y encontré Estas aquí Que dice que es Super super picosa Pero no sé Vamos a hacerlo Con los chamaques El día del otro Es el one cheap challenge ¿Verdad? Pero para esto Nos dio el presupuesto Estoy tan emocionado Estaba sorprendido Normalmente Nosotros nos llevamos Como soldados ¿De verdad? Sí Los verdes Eran verdes Como metálicos Dice que le gusta el verde Gracias Muchas gracias No hay problema Gracias 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 Desde que los vi Me enamore Así como de ti No Si ustedes no creen En el amor a primera vista Esto lo comprueba Ok Son una Chulería Por ahí creen En el amor a primera vista Los quiere vivir ahorita O vuelvo a pasar Ay cabrón Ok Los quería vivir aquí Pero mejor en la casa ¿Verdad? Para Metárselos bien La neta ¿Crees que yo si uso Estas cosas? Sí 100% Desde que yo te conozco Te he gustado Le voy a Heredar al chilango Mis Mis airpods Me gustan Pero casi no O sea que Se me caen de la oreja Y yo estaba esperando Que Apo sacar algo así Porque Ellos son los mejores De los mejores Y yo estaba esperando Que Bueno A Bebe Le van a pasar los suyos Y yo le voy a pasar los míos A ver A él Sí Porque es que mi amor Él siempre me da lo mejor Por eso yo lo amo Ya ven que a Charly Le robaron los de ella Estamos haciendo una escalera Tú a mí Yo a ti Al rato que el Nathan Quiera también Pues así Va a ir pasando Ya que me compre yo Los míos Acabamos de pasar Un mal momento Un súper mal momento Pero El chilango Se lo va a curar Con una ensalada de nopal ¿Qué quieres? Esta es la ensalada de nopal Está súper rica Ahorita nos encantan Los nopales Ahorita nos encantan La chica no se pide los huevos Bueno chicas Quiere súper llena Como siempre Y piensen que últimamente Ya comemos de un plato Los dos Sí ya no Igual que antes Y está bien Porque igual yo Me tengo que acostumbrar A comer bien poquito Porque acuérdense Que cuando me pongan El balón Va a valer madre Si mi panza No lo va a aguantar Y Pero no Ahorita voy bien Y de hecho Siento que comí de más Me comí dos tortillas Y siento que comí de más ¿Sobrevivieron? Ah Sí Vamos a Costco A comprar comida Para los perros Ok Entre otras cosas Les contamos Que nos acaban De hacer un fraude Con 700 dólares En el balón Hoy mismo Nos robaron 700 dólares Yo no sé Nos dimos cuenta Cuánto Como media hora Más tarde Sí Últimamente Hay mucho fraude My friend Seguen sus cuentas Fíjense bien Porque es la segunda vez Que nos lo hacen En el año 1400 dólares Y esta vez Fueron 700 dólares Y pues tuve que llamar Ver lo de la transacción Y todo Pero o sea ¿Qué pedo? El dinero de uno No está seguro En el banco No sé Pero bueno Nos quedamos sin tarjeta Sin Sin No poder acceder A la cuenta Por Realmente yo no sé Qué sería de Ulises Si no se tienen Los años públicos Este hombre Llega a un lugar Y a dar la firma Este cabrón Me da más que yo Me da más que yo Literal Al chilango Le gusta mucho Esta comida Dice que Le ayuda A las popis No me gusta Me gusta Para tus perros Sí Él trata De mantener Sus perros Alejados del pollo Porque el pollo Es uno de los ingredientes Que más problemas Da en la dieta De los perros Aunque es muy común Darle pollo A los perros Aunque sean A veces son de turkey Pero también Trampollo El polvito Es el meal Que le dicen Malo Oh my god Chicas Miren lo que acabo De ver en el menú Acaban de agregar Una ensalada Al menú Este chicken Caesar salad Por $6.99 Wow Está súper bien Porque a veces Uno viene muriéndose De hambre Y los chiquillos Quieren pizza Y les compramos Una pizza Y ya pues Y uno se Tiene que aguantar No, uno tiene que sacrificarse A comerse la pizza Bueno, tú te sacrificas Yo no tengo que aguantar Pero no hay ensalada Ya no hay excusa Para no comer bien En coco Oye No agarren los chicharroncitos Se me olvidaron O sea que no nomás Les doy esta Les damos esta Revuelta con salmón Este par de gorditos sexys Acaban de llegar al chino Ok Venimos al chino A ser ejercicio Vámonos Y les doy una cosa Aunque nos lleguen a ver delgados Porque yo sé que va a pasar Siempre seremos unos gorditos Internamente Diabético Ay, yo le hice No chino ¿Qué? ¿Qué? Diabético Diabético ¿Qué? ¿Qué? No, 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 no. Los gorditos ya acabaron por hoy. Chinga buena, sabrosa. Sí lo hago mañana, sí. Uno como madre, como padre, le quiere uno evitar a sus hijos cosas. Dolores en el corazón, dolores profundos. Por ese motivo yo le digo a mis hijas, no tengan novio. Bueno, a la Olivia y a la Julie les vale madre. Ellas no quieren novios nunca. En su mente de ellas, ¿no? Pero Abby obviamente se adelantó en la etapa y dijo, yo quiero novio. Ok, Abby, está bien. Yo soy su mamá. Yo sé que muchas personas van a decir, ay, ya ves que tú no debiste haber permitido. Pero miren, ustedes saben, si fueron un día adolescentes, que te lo permiten o no te lo permiten, tú vas a ser el último lo que esté tu gano. ¿Qué mismo? No, no, no. Ok, espérame. O sea que al final del día, ella lo va a tener escondido. Y yo no me voy a dar cuenta. Así que yo prefiero darme cuenta de lo que está pasando, ¿ok? Esta... ¿Qué en el mundo? ¿Qué? Mi hijo, yo le compré esta jacket hace un par de meses y llegó con dos. Yo creo que alguien va a estar buscando su jacket, Nathan. Llévate las dos mañana. O le gavé su me. No, mañana te las llevan las dos y le preguntas de quién es la otra. La tuya es la más grande. Ay, Nato, ¿qué onda? A ver, esta es mediana 810. Eso sí. No es un sexado. Oh, esta no es tuya. Esta es la que no es tuya. Oh, my God, Nathan. Se confundieron. Ahorita llego a la casa. Abigail está súper triste, está llorando por situaciones con el novio. O sea, y eso a mí me molesta. O sea, no me molesta, me frustra, porque es la única cosa en la cual los padres no podemos hacer nada. O sea, yo no puedo evitarte el dolor en el corazón. Yo no puedo evitarte todo esto porque es tu decisión. Tú decidiste pasar por estas cosas. Por ejemplo, ahorita me está contando, Abby, que es un novio súper celoso. Y, pues miren, el chilango, yo no sé por alguna razón a Miguel siempre con el chilango directo, ¿verdad? Y pues Abby aquí está desconsolada, amigo, está desconsolada. Tristeza más que nada. Díganle a ver qué coraje me ha dado. O sea, es como, ¿cómo le hago para evitarle esto a mi hija? Pero no entiende porque, o sea... Esto es un coraje, mami, porque a veces tú me has culpado una que otra vez de cosas que yo no hago, ni tengo en mi mente, y así le están echando la culpa a Abigail. ¿Qué pasó, mami? Pues está celoso. Pero de qué, pues, es que... Como que Abby, que es una niña, de tres años no puede tener amigos. Y eso no está bien, porque ella es una niña. Ella puede tener todos los amigos que quiera. Pero ese es mi ex-boyfriend. Y él tiene una niña. Mira, él tiene una niña. ¿El amigo con el que te celó porque él era tu novio? Sí. Oh. Pero ella tiene una novia. Él tiene una novia. Y su novia es mi amigo, mi amiga. Pero tú te ibas bien con él. Con los dos. Ajá. Entonces después de ser novio, quedaron como amigos. Sí. Buenos amigos. No buenos, pero... Y después... He was, like, pretending to hit me. Y después... Yo bloqueé así. Y se enojó nomás porque él me quiso pegar así. O sea, que Abigail estaba jugando como a las luchitas o algo así. No, we were playing volleyball. Pero es porque él es tall y él siempre está jugando conmigo. Oh, estaban jugando volleyball. Y está más grande, más alto. Y dice que siempre está como bloqueándola y como así. Y Abigail, pues, ¿sabes? Entre el juego de los chamecos. Y como que hubo físico, toque físico, que no fue en mala onda. Y él lo llama flirting. Like, flirting es, ay, Roberto, ¿cómo estás? Like... Coqueteo. Él dice que tú estás coqueteando. Yeah, and even when... When I was with him, I never hugged him. Pero tú no llores, y a abuelo no se le tiene que pasar esa pena. No, es que es algo de todos los días. And then he even threatened me. He was like, so, do you want me to flirt with him? Like, actually, and then he was like, okay, flirt with him and see what happened. Just don't come begging with me when I leave you. Pues mami, ni modo, ignóralo pues Ignóralo, ¿qué podemos hacer? Porque te otro novio, Chávez Mami, eso está Tienes que ignorarlo Y déjalo que se le pase el coraje Si quieres Si quieres, si no, mira Que se quede con su coraje, está muy niña Y él te va a estar viviendo un chino Y luego, y luego, él es como Él es como, tú flores con chicas, tú te atrasas a chicas Como, ellos dicen cosas a mí Y luego, yo intento atender Y luego, yo atender Y luego, me atender O sea, que a Biblia física Porque siempre ha sido así también O sea, que siempre ha sido como Que le gusta pelearse como de Falsa, o sea, de que están peleando así Pero pues a él no le gusta Que a Biblia haga eso, prácticamente lo que Y él también lo hace con niñas Y no también eso Se toma fotos con ellas El otro día se tomó una foto, ¿te acuerdas? Ya Y él se enojó cuando yo me tomé una foto Con otro Y después me quería A tomarse otra foto Porque yo me tomé la foto Vean este tipo de cosas Que uno quisiera evitarle a los hijos Y la Biblia está triste, está llorando Porque es grosero Vean lo que le dijo Que después no vengas rogándome Cuando te deje Eso está mal Eso son cosas bien fuertes Yo nomás le dije Ok, Richard ¿Sabes qué? Ay, yo esté a la mierda Ajá, exactamente No, yo, 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 yo Yo le dije Que mamá, el que va a estar rogando es otro Oye, yo le dije Si no me vas a valorar Déjame en paz Eso, Abby, eso Ya no le aguantes nada Como, como se va a enojar Va a decir Tu, Nati, no te importa Cómo me sientas Es que él nomás piensa en él mismo Es que terminaron un tiempo Y tuvo novias Y anduvo haciendo sus chingaderas Y pues ahorita Pues también Abby Yo creo que tiene esa espina Abby, ya déjase, muchacho No te conviene, ¿no? Ay, Dios, la mosca Déjalo, déjalo, por favor No, it's not good for you No, tú te vas a seguir calentando, Ulises Bueno, mal te pregunto Mami, bueno El Chilano se hizo unos huevos con chorizo Mientras yo andaba ya haciendo unas berenjenas Súper ricas Y él dijo Ni madre, yo tengo Ah, me voy a hacer un huevo con chorizo Oh, mal, que es que ya, ya Quesito para derretir Dios mío Miren nomás Miren nomás, mira nomás El algo Ese quesú ya está bien derretido Te vas a recetar Vamos a darle el visto bueno o malo ¿Qué tal? Del uno Del uno ¿Te gustó? Mi abuela se quedó dormida en el sillón Se quedó tristona, mi niña My friends Estaba editando video Allá Y la verdad es que se me hizo súper tarde Súper tarde Hoy queríamos mostrarle Cómo quedó más o menos El clóset Cómo quedó el cuarto Si se acuerdan Estaba un desmadre Pero ya no nos dio tiempo Mañana les mostramos Y también les enseñó el regalo Lea a las madres Tampoco se los enseñé Porque se me hizo tarde Pero como siempre Mi abuelo y favor Les agradezco por habernos visto Por ser parte de nuestros días Y sobre todo Por hacernos parte de lo suyo Regalarnos su tiempo Que es muy muy valioso Gracias de verdad Por darnos tanto amor Y tanto cariño Les apreciamos mucho Gracias por vernos el día de hoy Gracias por vernos Gracias por vernos Gracias por vernos Bye